Todos estos tres metales que yo tengo en el cuerpo, todos me han contribuido a los problemas que he tenido toda una vida. Fran se refiere a metales como el plomo, el mercurio y el capmium, los cuales según él han empeorado sus padecimientos cardiovasculares y renales. Estos metales pueden ser encontrados en objetos de uso diario. El celular, por ejemplo, contiene plomo. El celular no me lo pongo que me den al cuerpo, me lo pongo del otro lado, o lo pongo en el carro al lado mío o lo meto del otro lado de la cartera. La presencia de estos metales también se ven en comidas. El carmio, por ejemplo, se puede encontrar en algunos vegetales verdes, en carnes de órganos, por ejemplo, hígado. Y el riesgo es tanto para hombres como para mujeres. Artículos como un simple pintalabios pudieran convertirse en un riesgo para nuestra salud. Y uno dice, bueno, ¿y por qué eso es importante? El problema es que esos metales entran en el cuerpo y se quedan en el cuerpo por 30 años o más. El envenenamiento con metales por más de 40 años se ha tratado con terapias de quelación intravenosa, pero esto no está probado por la FDA. A diario estamos expuestos al uso y consumo de metales pesados. La quelación elimina el envenenamiento con estos metales y recientemente ha mostrado ser efectiva en pacientes que han sufrido algún episodio cardíaco y padecen de diabetes. También se está empezando a usar en los pacientes con ataques cardíacos previos. Por esto, es importante estar alerta ante la presencia de estos metales. Yo creo que lo más importante es que el consumidor tiene que estar consciente de que la contaminación por metales tóxicos existe y es algo que, aunque hemos tratado de reducir la cantidad de toxicidad, todavía existe. Desde Miami, Florida, Yali Núñez, Univisión.